10 datos interesantes de Nicaragua que probablemente no sabías Número 10 Primer geoparque de Centroamérica está en Nicaragua Desde 2020, el río Coco, ubicado al norte del país, es el primer geoparque de UNESCO en Centroamérica Este sitio abarca los municipios de Somoto, Totogalpa, San Lucas, La Sabana y San José de Cusmapa En el departamento de Madrid comprende casi mil kilómetros cuadrados 9. Los pinoleros A los nicaragüenses se les llama pinoleros porque acostumbran a tomar una bebida elaborada con maíz y cacao Conocida como pinol, pinolillo, esta bebida se la acostumbran a beber los nicaragüenses Por ende se les conoce como pinoleros 8. Nicaragua posee cuatro patrimonios de la humanidad El país también es hogar de cuatro patrimonios de la humanidad Declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia UNESCO Siendo estas las Ruinas del León Viejo, Catedral de León, la Lengua y Cultura de la Etnia Garifuna y la Obra Teatral el Huehuense Número 7. Idiomas Por ser hogar de mestizos, afrodescendientes y pueblos originarios Posee diversas lenguas, los cuales en su mayoría se encuentran en la región del Caribe Siendo estas el inglés criollo, misquito, mayagna, rama, ulgua, garifuna y español Este último se habla en todo el país Número 6. Nicaragua alberga el 7% de la biodiversidad del mundo A nivel mundial, Nicaragua posee alrededor del 7% de la biodiversidad del planeta Número 5. Nicaragua está en el corazón del continente americano Esta posición geográfica le ha favorecido por tener un clima tropical, do océano Además de ser una de las rutas que interconecta Nicaragua, también conocida como el ombligo de Centroamérica Es un país extensamente tropical Número 4. Nicaragua cuenta con 2.000 platillos típicos La gastronomía del país es una función entre recetas a base de maíz, mariscos y coco En cada ciudad hay un platillo, bebida, pan y postre propio Lo mismo para cada ocasión o temporada del año Algunos de los más conocidos son el gallo pinto, nacatamal, vigorón, rondón, entre otros Número 3. Nicaragua es cuna del padre del modernismo hispano Nicaragua dio a luz a uno de los más grandes exponentes y revolucionarios de la literatura española Rubén Darío, quien en vida fue poeta, periodista y diplomático Desde el 2016 es héroe nacional Número 2. Tiene ciudades coloniales León, Granada y El Viejo Fueron las primeras tres ciudades que establecieron los españoles tras su llegada a Nicaragua No obstante, León y Granada son conocidas como ciudades coloniales Por su arquitectura y cultura reflejada especialmente en su centro histórico Número 1. Tierra de lagos y volcanes Nicaragua es conocida por sus volcanes como el San Cristóbal, Cerro Negro, Masaya, Mombacho, Maderas, Concepción Y lagos como el Cocibolca, Solotlán y Apanás Número 2. Tiene ciudades